1, 2, 1, 2, 3, 4 Adiós, mujer, para siempre Adiós, me voy de aquí, todo se acabó Tu pensamiento y tu religión Son más fuertes que mi corazón Tus ojos negros, tu pelo al sol De cierta playa que nos unió No llores, Laila, ni si he de partir Tal vez pronto te olvides de mí Laila, baila, baila, no llores más 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 Hace mucho tiempo quise volar Quise vivir y hubo una noche que Mientras tú dormías yo te besé Luego partí, viento contigo me fui Viento contigo me fui Largo fue el camino, lento el andar Grande mi fe, tierna mi libertad En mis manos tuve trozos de sol Quiero repartir, niña tu amor elegí Niña tu amor elegí Quiero besar otra vez tus labios Quiero volver otra vez a ti Quiero tener tu amor elegí Quiero tener tu mano en mis manos Quiero que estés siempre junto a mí Quiero besar otra vez tus labios Quiero volver otra vez a ti Quiero tener tu mano en mis manos, quiero que estés siempre junto a mí. Na, 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 na. Vivo en un lugar donde no llega la luz, niños se ven, que van de estaltos sin salud. Por la estrecha calle, algún carro viene y va, y cuando llueve, nadie puede caminar. Mi calle tiene un oscuro barco, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La, 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 la Gracias.